Música Bueno, el siguiente tema que vamos a hacer es el corte de nuestro primer trabajo, se llama Resiste. Igual que el disco, lo pueden encontrar ahí en el stand donde está Kroos. De paso, gracias a los chicos de Kroos por vengarnos siempre todas las fechas. Esto se llama Resiste. Resiste. Late el corazón, hace cuando tu soltería y respirar. Beso en la ilusión de que todo puede regresar, ya sin mirar atrás. Lo que alguna vez fue error, lo que alguna vez fue error, todo cambia si el efecto inverso no te hace depender. Lo que alguna vez fue error, lo que alguna vez fue tan distinto, ya no lo es. Resiste. Si voy al pulso de este infierno, no ves, se pierde mi oración. Si voy al pulso de este infierno, no ves, el fin no es, mi único dolor. Resiste. 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 No cruces más el puente de ciega luz, incandescente, esa es su cruz. Si voy al pulso de este infierno, no ves, se pierde mi oración. Si voy al pulso de este infierno, no ves, el fin no es, mi único dolor. Mi único dolor. Mi único dolor. Quinto yellow. Si voy al pulso de este infierno. ¿Viviendose que todo esta en contra? Ya no? Yacerá atrás, 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 atrás Si voy al pulso de ese infierno, no ves, se pierde mi oración Si voy al pulso de ese infierno, no ves, mi fin no es, mi único dolor Resiste, resiste, resiste